agro venadillo y pintunet proveedora fueron los dos equipos que se clasificaron a la final del torneo el recuerdo que se juega los domingos en la cancha del club el magisterio el conjunto pintunet proveedora fue el primero en hacerlo al vencer desde la vía de los penales 3 por 2 a cotras unidos luego de empatar 0 por 0 en el tiempo reglamentario mientras tanto agro venadillo le ganó por dos goles a uno a nacional y consiguió de esta manera el segundo boleto fácil no fue porque el equipo nacional siempre un equipo que siempre es guerrero y siempre finalista pero gracias a dios hoy nos tocó fue a nosotros y el triunfo gracias a dios y todos los compañeros que tuvimos jugando bien se viene agro de venadillo dentro de ocho días que esperar de este gran encuentro por el título otro equipo que es peor todavía porque el que gana es el que goza y otro equipo que es finalista y tratar de hacer lo mismo de hoy esperar oportunidades y que el balón caiga en las redes contrarias no nosotros el partido por el título del primer campeonato del año del torneo el recuerdo magisterio entre agro venadillo y pintunet proveedora está programado para este domingo 16 de julio aún no hay un horario establecido para dicho encuentro